Amigos, buenas tardes. También amigas, esta es la pronunciación. Arranca así la pronunciación de AIMD, Algués Internacional de Medio de Insta. Correspondiente al día de hoy, sábado 6 de abril de 2019. Gracias. 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 en la edición única que combina las ediciones mediodía y central de AIMT Noticias tenemos estos titulares por Chile a través de Bio Bio la red de prensa más grande de Chile decretan prisión preventiva a una rosa por su peligro social ministro Mockenberg asegura que buscarán poder mejorar el sistema de pensiones con su parecer pueden dejar desaparecidos al norte de Brasil Joaquim Boy y el Colo están empatando a Francisco Sánchez numeroso, están vivo Guaidó leo a presión popular contra un maduro asediado en Estados Unidos o firman un ministro sobre la ropa antes de la Copa América será de Haití en Villanueva por estar maciza pone en venta todas sus hectáreas en Chile descarta que sea por con mapuches que sea por última hora, tenemos estos titulares. Artista para Rayo Lleva y los encinados a los originales cubanas. ¿En qué consiste la ley de empleo parcial? Premio para cómics que busca que Inonica manifieste su riqueza. Autoridades dieron apertura de la 21ª Expo Canin de Yugo. Curu Guatil, viuda de policía asesinado pide cambio de fiscal Lancar a su encargado. Y a rica nueva serie regional del IPS costará 45 mil millones de guaraníes. Argentina apela a un cambio que fortalezca a Mercosur. Paraguay están en semifinales. Estos temas y mucho más, hoy el AIM de Noticias es edición única. Pan y FIC. Lo rico, te acompaña siempre. Me distribuyen Paraguay. Pulsa congenado sociedad anónima. Tiene mucho gusto en presentar a AMT Noticias edición única en vivo con David Mas Villalba. Señoras y señores, buenas tardes. Cuando son las 15 horas 39 minutos, 15 horas 39 de Brasilena, damos inicio a esta edición única de AMT Noticias que combina AMT Noticias a mediodía y AMT Noticias Central. Vamos a comenzar con las noticias de Chile. Señor director, si es muy amable, vamos a las imágenes. Decretan prisión preventiva por el empresario Hugo La Rosa por ser un peligro para la sociedad. La justicia decretó la prisión del rey de la carne. El empresario Hugo La Rosa, quien consiguió un peligro para la sociedad. El hombre se ha trasladado hasta el penal con línea segunda. El presidente se ha pedido que le dan a su investigación en su contra. Recientados los deditos de abusos de condiciones graves y abusos de gestión en contra de sus trabajadores. El colapso para ser un puente sobre el libro de Mujú, la de la marzo, no es para nada. 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 En este momento, el puente afectado en una extensión de 160 metros y una altura de 3 metros y como parte de un complejo de carreteras y puentes que usan en el interior del estado. ¿Qué hay enunciada? Cada accidente en el puente de suelo del río Mollú, en Alza Viagre, necesita ser investigado en la subida de vida mental. Si no se dan cuenta que hay dos carros, el caído de un río traje el fiel. Ahora las anunciones son de la subida. Buenas víctimas, Emmitson del Sol. El Ministerio de Trabajo anunció que no descarta un acuerdo para generar una reforma asistida de pensiones. El Secretario de Estado destacó que este es el momento para lograr unión en propósito de los adultos mayores del país. Puede seguir postergando la solución. Dijimos, vamos a pasar, no las corregimos, vamos a pasar de un sufrimiento muy grande a los adultos mayores. Gracias. El Ministerio de Trabajo anunció que ha habido muchas propuestas para cambiar el sistema de distintos órganos políticos y que deben ser analizadas todas. No, tengan prejuicio en contra del que el Estado puede participar en el que puede estar conversando. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.